Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Vos sabés que durante mucho, mucho tiempo en la Argentina, la mujer sirvía únicamente para lavar los platos, procrear, educar a los hijos y hacer las camas. Sin embargo, a principios del siglo XX en la Argentina ya existía un movimiento que trataba de modificar este status quo y este juego de reglas impuestas por una sociedad machista y empezó a plantear que las mujeres tenían que votar, que tenían que elegir al presidente de la nación, a los gobernadores, a los diputados y senadores. Y a partir de allí empezó una dinámica donde las mujeres empujaban y los hombres se resistían a conceder un derecho básico. Precisamente de esta dialéctica, de esta confrontación, se trata el documental que vamos a poner a continuación, un documental exclusivo que se llama El voto femenino, un largo camino a las urnas. La Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se han luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombres. No, esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que es yo no pienso molestarme por nada de eso. Ah, no, esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotros es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha, Eva Perón. Pero para llegar al 11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres argentinas pudieron votar por primera vez, hubo que atravesar muchos años. La popular estrella de nuestro cine, Zuli Moreno, despierta la simpatía de quienes presencian el cumplimiento de su deber cívico. Otras figuras populares descubren nuestras cámaras en los comicios. Mirta Legrán, Marí Navarro, Vita Merelo, Lola Membribe, La lucha por los derechos de la mujer ya llevaba casi un siglo. Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo o Victoria Ocampo, fueron los eslabones más importantes de una cadena de batalladoras incansables por lograr la igualdad con los hombres en la sociedad. La gente que era asalariada era el hombre el que trabajaba. La mujer se quedaba en la casa cuidando a los chicos. A veces, bueno, cuando no alcanzaba la plata se dedicaba a planchar o a lavar ropa. Esas eran, creo que, las dos maneras de la mujer de salir a la calle a trabajar. Pero, de cualquier manera, la mujer siempre ocupaba el segundo lugar. Nunca estaba en primer plano. La historia de la lucha por la igualdad de los derechos civiles para las mujeres arrancó a mediados del siglo XIX y se fue afianzando a principios del XX. A principios del siglo XX había un movimiento importante del feminismo en varios países del mundo. Pero esto tenía que ver con que en muchos países también se estaba implementando con seriedad el voto universal masculino, que recién en esos años comienza a hacerse verdaderamente universal. De modo que las mujeres acompañan y, sobre todo, como pioneras, las mujeres de los países anglosajones. El tema se había agitado mucho. De los derechos femeninos habían surgido con la Revolución Francesa y, bueno, paralelamente en Inglaterra se tocó el tema, ¿no? Y las mujeres llegaron a hacer actos como arrojarse a las patas de un caballo en el derbi de Epson en 1913, una mujer que murió en ese intento, para llamar la atención sobre su lucha y exigir a los partidos que incluyeran el voto femenino. Sobre este modelo trabajan un grupo de mujeres importantes en la Argentina. En realidad aquí nunca hubo un movimiento como hubo en Inglaterra con las sufragistas o como hubo en Estados Unidos también. Pero había mujeres aisladas que habían bregado por eso. En general eran socialistas. Hay una experiencia única que se va a dar entre el año 1900 y 1910, que fue cuando mujeres que pertenecían al socialismo, que pertenecían a una red universitaria y que pertenecían a las damas de beneficencia, es decir, de todo el espectro social y político, se van a juntar para trabajar por la prostitución, por los niños, durante 10 años. Durante 10 años iban a manejar un manual que lo van a dar a todo el país, a distintas agrupaciones del interior. Hoy diríamos un manual que te enseñaría a hacer microemprendimientos. Solas contra todo, contra el ridículo, contra el temor, contra los resquemores de la mayoría de las mujeres, aquellas mujeres que se atrevieron a ingresar a universidades donde se las miraba con desprecio y con burla, a obtener un título, a luchar por los temas más graves, más inmediatos, que afectaban a las mujeres. Las constituciones liberales que en la región latinoamericana surgen en la segunda mitad del siglo XIX, en ninguna constitución se prohíbe el voto de las mujeres. Yo creo que realmente estaba tan internalizado, en el pensamiento y en el cuerpo de los sujetos de ese momento, que las mujeres teníamos que estar en determinados ámbitos y no en otro, que a la hora de escribir la constitución yo creo que hasta se olvidaron de prohibir el voto. En una sociedad absolutamente machista, y en la cual todavía existía el voto calificado y a viva voz, muy pocas mujeres apoyaban la lucha femenina, y casi ningún hombre. Por ejemplo, Carlos Pellegrini en su tesis doctoral hablaba de la inferioridad de las mujeres y que por qué tenían que estar en esa situación con relación al hombre, por qué no podían tener derecho a manejar su dinero, sus intereses. Estas mujeres que reclamaban, tenían que explicarle primero a sus congéneres y afrontar otra cosa que fue siempre muy difícil, que es el ridículo. Es decir, la mujer que lucha por los derechos femeninos es ridiculizada en forma impiadosa, en las caricaturas, en la prensa, en las reuniones, y eso hay que aprender a sobrellevarme. La ley se empeña de 1912, que fue importantísima, que implantó el voto secreto y obligatorio, que fue un cambio fundamental en las costumbres del voto, de las elecciones, que eran todas así a dedo, y bueno, todo manejado, terrible, ¿no? No tuvo en cuenta para nada la mujer. No tuvo en cuenta, porque en realidad no se trataba del derecho al voto, sino de cómo iba a ser el voto que ya existía, que era el voto de los hombres. Nosotros siempre decimos, el voto universal, no. No, masculino, es decir, tenían obligación de votar. Todos los varones, ¿no es cierto?, naturalizados o argentinos, pero no las mujeres, entonces no es universal. ¿Pero por qué? Porque lo único que se les va a exigir es el enrolamiento, es la libreta de enrolamiento. ¿Dónde se consigue la libreta de enrolamiento en la República Argentina? Haciendo el servicio militar. Pero algunas mujeres siguieron batallando y duro para lograr la igualdad. Cuando se recibió la primera médica, que fue Cecilia Grierson, en 1889, ya empezaron a hablar del tema, a reunirse con otras universitarias. En 1901 se recibieron las primeras cuatro doctoras en filosofía y letras y empezaron a machacar con el tema ese de los derechos. Porque no solo pedían derechos civiles que las mujeres no tenían, es decir, dependían de los hombres, de la familia, dependían del marido, estaban totalmente, eran incapaces jurídicas. Es decir, igual que los locos, que los sordomudos, que los niños. La figura paradigmática en la Argentina va a ser Julieta Lanteri, que va a ser la que solita, peleando y después organizando un partido feminista, va a tratar de conseguir el voto para las mujeres. Cecilia Moro de Justo es una pionera, en muchos aspectos, luchando por los derechos de las mujeres. Ella misma, una persona muy decidida para poder estudiar medicina, en una época en que las mujeres apenas estaban empezando a entrar a las universidades. Ella se recibe en 1914. y, bueno, ella empieza su vida pública en el año 1906, en el foro del libre pensamiento, en el cual presenta un trabajo sobre educación. En el 20, hay mujeres de distintos partidos, socialistas, radicales, independientes, que dicen, bueno, vamos a hacer un simulacro, ya que no podemos votar, vamos a enseñar en qué consiste. Y hacen pegatinas de carteles, proponen distintas candidaturas femeninas, hay una socialista, una independiente, una radical. Hacen un simulacro de votación, llevando como candidata a Julieta Lanteri, y los documentos de la época dicen que votaron aproximadamente 4.000 mujeres en 20 lugares diferentes de la ciudad de Buenos Aires. Y, curiosamente, los hombres que pensaban que iban a acudir eran mujeres feísimas, porque por eso eran feministas, se ven las fotos de la época con muy lindas mujeres de distintas edades, bien arregladas todas, yendo a votar en este simulacro. La figura de Julieta Lanteri es disruptiva. Es una mujer que, aparte, tenía un marido que era 20 años menor que ella, nunca quiso tener hijos. Para la época, hoy, hubiera pasado quizás inadvertida, pero para esa época era precisamente, aparte estaba feliz, le iba bien, con lo cual era un pésimo ejemplo, porque no es que hacía todo esto y le iba mal, sino que cada vez tenía más fuerza, cada vez tenía más proyectos, más ganas de ser disruptiva con el sistema, con lo cual yo creo que el broche que le encontraron fue matarla. Ella va a cruzar la calle y un coche da marcha atrás, la atropella y la mata. Ese coche estaba manejado por gente de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica fue uno de los grupos fascistas que actuó junto a Leopoldo Lugones Hijo, que entre tantas otras cosas fue el inventor de la picana eléctrica y que se dedicaban en los sótanos de las penitenciarías a torturar a todos los luchadores obreros. Al igual que Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo luchó sin descanso, dictó conferencias, creó organizaciones sufragistas y dirigió medios de comunicación como la Revista Socialista Internacional y Nuestra Causa. El Partido Socialista, que había sido fundado por su marido, Juan B. Justo, fue el primero en el país en permitir que una mujer, ella, ocupara altos cargos en su estructura. Bueno, Alicia Moró de Justo vino después, fue posterior, ella era socialista, se casó con, por supuesto, casada con Justo y también como profesional universitaria se incorporó a la lucha esta. Ella se recibió, creo que en el año 14, de médica y trabajó muchísimo también. Trabajó muchísimo en instituciones, así, no solo socialistas, sino en general de mujeres que bregaban por este tema. Toda su vida, vivió más de 100 años y siempre luchando. Y empezó su lucha por los derechos de las mujeres. Las primeras feministas, en realidad, luchaban por educación y trabajo. Es decir, había otro tipo de feministas que las llamaban sufragistas que luchaban por el voto. durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen comenzaron a vislumbrarse algunos cambios en la situación de la mujer. Las mujeres feministas de la Argentina encuentran apoyo y sensibilidad en algunos legisladores, diputados o senadores nacionales o provinciales, pero creo que los más destacados fueron Alfredo L. Palacios, socialista, y Mario Bravo, socialista también. En la Argentina, en la década del 20, se abre la puerta para adquirir, poder hacer un cheque, poder tener criterio de decisión sobre lo patrimonial para las mujeres solteras o viudas. Es decir, las casadas todavía siguieron dependiendo de la administración de sus maridos. En 1926 se hizo la reforma del Código Civil que daba a la mujer casada los mismos derechos que al hombre. Yo creo que es tanto o más importante que la de derechos políticos. Es decir, que la mujer podía administrar su propio dinero, podía tener empresas, podía firmar contratos, podía intervenir a sociedades económicas, en fin, todo lo mismo que podían hacer los hombres. Que la mujer sea menor de edad, que no pueda manejar sus bienes, que no pueda tomar decisiones, es gravísimo, es peor que no poder votar en definitiva. Y esto se produce por un breve tiempo porque se define la revolución del 30, pero por lo menos es un avance. cuando se produjo la revolución de 1930, bueno, cayó Yrigoyen y todas las instituciones quedaron en ese primer momento desvirtuadas y después todo lo que vino después fue teñido con el color del fraude. Si hacían elecciones siempre había fraude, había problemas, era terrible. En esa época no, nada, nada pudo adelantarse mucho, pero se seguía trabajando, los políticos seguían trabajando y tratando de conseguir este, y las mujeres lo mismo, las mujeres eran muy, en ese sentido, muy pertinaces, fueron siempre desde el primer momento muy pertinaces. Yo diría que la inestabilidad política argentina causó un daño muy grande. Si tenemos en cuenta la importancia y firmeza de las luchas feministas de los años 10 y 20 y de la década del 30, creo que si no se hubiera producido esa inestabilidad hubiera llegado en forma natural sin necesidad de tener un general, un líder que nos concede el voto. Otra batalladora incansable por los derechos de la mujer fue la escritora Victoria Ocampo, quien, desde la revista Sur, fundada en 1931, comenzó a bregar por los derechos de las mujeres. Ella siempre estuvo a favor de, digamos, de las mujeres, toda la vida. Y en Sur también había escrito muchas cosas. Ella decía que fue lo injusto que fue el mundo para la mujer aún en los países más adelantados. Victoria Ocampo es una gran habilitadora de lugares que aprovechó un lugar estratégico, único, al ser una mujer de dinero, al ser una mujer de poder, de poder generar y juntar otros talentos que yo creo que hubieran pasado inadvertidos. no es una mujer con grandes visibilidades o posiciones de género como va a ser una Simone de Beauvoir, pero sí me parece una mujer que a través de su vida intentó dejar de ser uno más para pasar a ser una más. Pero todo iba a empezar a modificarse bruscamente en 1943. El golpe del 4 de junio de ese año, comandado por el general Pedro Ramírez que derrocó al presidente Ramón Castillo, permitió el ingreso del coronel Juan Domingo Perón a la escena política. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y bajo la consigna de Justicia Social, Perón fue polarizando a la sociedad, se lo amaba o se lo odiaba y las más activas luchadoras por los derechos de la mujer se enrolaban en el antiperonismo. Plaza Constitución el Partido Socialista realiza un importante acto público. Habla la doctora Alicia Moró de Justo, cuyo verbo está consustanciado con los principios de libertad y democracia. El doctor Alfredo L. Palacios, el esforzado paladín de los derechos humanos, cierra el acto al que presta entusiasta Marco una numerosa concurrencia. Las mujeres nunca recibían el mismo salario que los hombres. Incluso existiendo convenios colectivos. Los convenios colectivos no hacen diferencia entre hombres y mujeres. Se dice un tejedor cuando se usaban esas máquinas que había que atenderlas va a ganar tanto. El ataílos que atiende la máquina va a ganar esto que era la mitad de lo otro. Ahí no decía que unos iban a ser hombres y otros mujeres pero en la fábrica los que manejaban la máquina eran hombres y la sata hilo eran mujeres. Te voy a dar algunos datos más para que se termine de entender cómo las mujeres argentinas peleaban por lo que es un derecho básico votar a sus representantes. En 1912 se votó en la Argentina la ley San Peña. esa ley establecía el voto universal pero en rigor era un eufemismo porque las mujeres no podían votar entonces hablar de voto universal dejando de lado a las mujeres verá que la historia no termina ahí. En 1926 hubo una reforma al código civil donde se le dio a las mujeres ciertos derechos civiles pero no podían votar lo cual esto demuestra cómo estaban limitadas las mujeres para tener representantes y poder ejercitar un derecho básico de un sistema democrático designar a sus legisladores gobernadores intendentes o al propio presidente de la nación ahora claro estas decisiones políticas tenían detrás un contexto yo te diría hasta ideológico para la época hubo un varón de la política que planteó lo siguiente escuchá con atención las mujeres decía este varón político no pueden votar porque votar implica pensar si a las mujeres la sangre le va a la cabeza porque están pensando se les puede secar los ovarios si a las mujeres se les secan los ovarios no pueden tener familia que en definitiva según este varón y la conciencia social de la época machista servía para establecer que las mujeres solamente podían tener hijos o tender las camas entonces si le dábamos la posibilidad de votar pensaban se les secaban los ovarios y la Argentina en definitiva corría peligro bueno este tipo de pensamiento dominante era el que enfrentaban las mujeres de la época para quebrarlo y en definitiva ponerse a la altura de las circunstancias que es lo que pasó apareció una mujer con mucho poder esa mujer era Eva Perón que al lado del general Perón hizo una reforma básica para las mujeres y la institucionalidad argentina de eso vamos a hablar después de la tanda cuando pongamos al aire el segundo bloque de este documental exclusivo que se llama el voto femenino un largo camino a las urnas durante años las mujeres en Argentina pelearon por el voto femenino sin embargo tuvieron que esperar hasta el primer gobierno del general Perón para acceder a ese derecho básico ocurrió en 1947 gracias a la gestión y al lobby de Eva Perón lo que vas a ver a continuación en el segundo bloque de esta edición de documenta es precisamente eso la lucha de las mujeres para llegar al voto femenino y como Eva Perón encabezó esa lucha para acceder a un derecho básico y fundamental en cualquier sistema democrático entonces a continuación segundo bloque del documental el voto femenino un largo camino a las urnas en febrero de 1946 Juan Domingo Perón triunfó en las elecciones asumió la presidencia el 4 de junio ese mismo día su esposa Eva Duarte se convirtió en primera dama y desde allí comenzaría a trabajar para conseguir el voto femenino la lucha de la señora Eva Perón para este para llegar al voto femenino fue muy difícil fue muy difícil porque no era tan fácil como la gente supone que ella nos dio el voto femenino a través del Perón con las leyes y todo no era la lucha de la oposición hubo quienes dijeron que si las mujeres estudiaban y hacían trabajar el cerebro se nos iban a secar los ovarios y no íbamos a poder tener hijos y con la lucha por el voto más o menos se dijeron esas mismas estupideces en la segunda década del 20 en la Argentina se leía un señor que se llamaba Lebón de apellido que había hecho un libro sobre la psicología de las masas y estaba convencido que a las mujeres no había que darles enseñanza superior porque eso iba a provocar la degeneración de las razas es decir porque tanta energía en la cabeza iba a sacar energía al útero y que entonces los chicos iban a venir mal hechos el 9 de septiembre de 1947 el congreso nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer la señora Eva Perón única gestora del voto femenino materializó el sueño de la mujer argentina otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada con amplia mayoría peronista en ambas cámaras el 9 de septiembre de 1947 a exactamente un mes del regreso de Evita de su gira por Europa la ley que otorgaba el voto a la mujer presentada por el senador Lorenzo Soler fue aprobada y sancionada por el Congreso de la Nación Soler impuso el proyecto que le había presentado que fue en septiembre de 1947 creo que fue el 9 de septiembre del 47 y se aprobó la ley 13.010 después de muchas peleas y discusiones y llega la señora Evita divina como siempre pero tenía algo estaño tenía su color era medio rosadito entonces divina y se empiezan a mover ahí que pasaba que pasaba estaba con fiebre entonces se acerca el doctor Milasquía le alcanzó un termómetro y tenía 39 grados de fiebre pero ella se quedó ahí estoicamente esperando el resultado del voto femenino la calle era un hervidero hasta que se sancionó hasta que se sancionó la ley y bueno los los que eran antiperonistas votaban en contra pero las mujeres querían el voto de todas maneras la cuestión es que se aprobó porque tenían mayoría en la en la cámara y fue fue promulgado un poco después creo que a fin de mes en septiembre en la plaza de mayo después el general pero en la plaza de mayo le agradece a esta mujer maravillosa dice que le da el esfuerzo que había hecho para poder lograr el voto femenino un gran acto donde se promulgó la ley habló Perón habló Evita que se yo y se hizo una gran se llenó la plaza de mayo de mujeres y de gente que festejaba el asunto y quedó ya sancionada y promulgada promulgada la ley aquí está hermanas mías resumida en la letra apretada de esposos artículos una historia larga de luchas propiezos y esperanzas por eso hay en ella atripaciones de indignación pero también alegre despertar de auroras triunfales y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones las negaciones y los intereses creados de las castas recibidas por nuestro despertar nacional fue el logro de todas las que empezaron a luchar desde comienzos del siglo porque pasó más de medio siglo hasta que se logró eso hasta que se consiguió eso es decir que ya había un clima había un clima y había una conciencia de que las mujeres vivíamos una situación de injusticia que no podía continuar yo creo que el logro del voto femenino se lo debemos a Evita que era mujer temple yo la conocí incluso trabajé con ella y me parece que fue un avance muy importante Perón le atribuyó a su mujer Evita el haber promovido esa ley pero yo creo que a Evita no le importaba mucho del voto femenino excepto en el sentido de que sumaba votos a su marido y después la bueno la inteligencia de los políticos como fue Perón y como fue Evita que tuvieron la idea de bueno que había llegado el momento de hacerlo y lo hicieron estuvieron muy oportunos con eso en muchas leyes de las que tenía el general que teníamos que nosotros eran leyes socialistas no nos engañemos entonces Perón vio que eran útiles al país y esa la reflotó y yo a veces hago la comparación que cuando hay un partido de fútbol y hay 22 integrantes de los distintos equipos que corren atrás de la pelota hacen lo mejor que pueden pero el que pasa la historia el que sale en la tapa de los periódicos es el que hace el gol y el gol lo pudo hacer Eva que tenía el poder y las ganas en aquel momento las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos para la mujer argentina regirá la misma ley electoral que para el hombre el poder ejecutivo dentro de los 18 meses de la promulgación de la presente ley procederá a empadronar confeccionar e imprimir el padrón electoral femenino de la nación se realiza así el fervoroso anhelo sostenido a través de una intensa campaña de la cual fue ardiente propulsora la señora María Eva Duarte de Perón y comenzó la campaña para el empadronamiento femenino con vistas a las próximas elecciones de noviembre de 1951 Eva Perón envió un ejército de colaboradoras y militantes del peronismo a todos los rincones del país para que las mujeres tuvieran su libreta cívica la número uno por supuesto le correspondió a la señora María Eva Duarte Buenos Aires las damas también cumplen con sus deberes ciudadanos concurriendo a empadronarse la mujer argentina da un alto ejemplo de cidismo vos todavía no porcentaje de asistentes verdaderamente satisfactorio la consigna de padrones limpios alza profundo eco nadie se sustrae al llamado ni esta cieguita que se presenta como todas con la ciencia con pleno sentido de sus responsabilidades para cumplir con un deber irrenunciable era trabajar trabajar y trabajar había que correr te podría decir te corrías la Rioja de punta a punta y no es como ahora no había caminos no había teléfonos no había nada que subías a un auto y aparecías en en Vinchina y cuando venía el sonda te ponía el auto mirando para Catamarca ¿te das cuenta? entonces no teníamos nada de eso éramos mujeres que fuimos a trabajar sí por el movimiento por Evita y por Perón y en medio y en medio de la campaña hubo también lugar para las cosas curiosas pegamos los carteles y a veces venían las delegadas de noche tarde me decían señora me dice señora dice me han sacado la propaganda había paredones dice que no pero cómo me va a sacar la propaganda el día siguiente otra vez a poner propaganda y Evita pone propaganda entonces una noche dije no, no, basta doña Rosalía Cabrera me dice yo la voy a acompañar y la acompaño vamos a estar a las 3 de la mañana esperamos a ver quién era la contra que sacaba entonces ¿sabes qué pasaba? eran los burros que se comían la propaganda como ella la pegaba con harina los burros estaban hambrientos y se comían la propaganda de esa manera se llegó al 11 de noviembre de 1951 hace exactamente 55 años el día que la mujer argentina votó por primera vez y llega la fecha más trascendente para la mujer argentina la fecha de la consagración de su encumbramiento cívico por primera vez en la historia del país tendrá derecho a elegir y a ser elegida yo creo que para muchas de nosotras no era que nos cambiaba la vida porque realmente no podíamos participar todavía en política el ejército ofrece la seguridad de su presidencia política en la custodia de las garantías cívicas veía los distintos tipos de mujeres desde la mujer que era una intelectual o que era una profesional a la ama de casa y a la mujer trabajadora de oficina era realmente muy variado ¿no? el espectro la presidenta de la mesa se dispone a abrir el acto electoral mi marido mi marido me acompañó estuve haciendo cola no sé cuánto rato porque eran unas colas larguísimas de mujeres la ciudadana enfrenta el comicio y entrega su libreta cívica el hecho de haber ido a empadronarse la primera libreta cívica este todo eso era era muy importante recibe el sobre que es firmado por la presidenta y puede serlo también por las fiscales de los partidos políticos en esta foto votaba en la Rioja la primera vez que votamos en el año 51 la votante se dirige al cuarto oscuro allí frente a su conciencia libre de presiones y de influencias ejerce el sagrado derecho del voto que le otorga la democracia perfecta de la argentina justicialista todas muy emocionadas y muy alborotadas como que la gran novedad ¿no es cierto? de ir a votar sí para mí fue muy emocionante me acuerdo como si fuera el mes pasado retorna a la mesa y ella misma deposita el sobre en la urna y a la hora de terminación del comicio el escrutinio provisorio por primera vez en la historia argentina la mujer ejerce su derecho cívico lo que se dijo en ese momento era que la mayoría de las mujeres iban a votar igual que sus hombres digamos sus maridos sus padres sus hijos pero yo creo que no porque después había un me acuerdo que había un cantito que María era radical y José era socialista y tuvieron un hijito que se hizo peronista Perón logró ser reelecto con el 60% de los votos el doble de lo obtenido por los radicales Ricardo Balvin y Arturo Frondizi detrás de quienes se había encolumnado toda la oposición el día de las elecciones nosotras en el partido no nos permitían este la la convivencia con los hombres todos mujeres pero ese día que fue un día de garabia ese día venían los hombres a felicitar porque nosotros habíamos ganado por el 67% y Perón siempre decía que con las mujeres le había ganado a los pollerazos decía Perón si voté por Perón voté por Perón la fórmula presidencial era Perón Quijano y por las fórmulas por las listas de candidatos peronistas yo no me acuerdo mucho pero supongo que voté la lista que no era la de Perón porque había como lugares separados o sea los universitarios clase media clase alta no estaba con el peronismo no me acuerdo por qué voté he votado en tantas elecciones no me acuerdo de qué voté yo votaba mucho a los radicales porque mi padre era radical así que por ese lado debo haber ido pero no por ello no porque mi padre fuera radical sino porque de alguna manera sentía que tenía más que ver con lo que yo pensaba dos de las mujeres que más habían peleado para lograr el voto femenino vivieron esas primeras elecciones en situaciones difíciles Eva Perón enferma tuvo que votar en el hospital donde estaba internada la señora Evita estaba en el hospital creo que era el hospital de la NUR el Eva Perón estaba ahí le alcanzó la urna María Luisa Palamada una gran mujer era inspectora en el partido ella Alicia Moró de Justo ni siquiera pudo votar resultó que en las primeras elecciones en 1951 que las mujeres participaron Alicia Moró de Justo estaba escondida estaba en la clandestinidad se había producido un par de meses antes el conato revolucionario del general Menéndez y el partido socialista estaba en la mira porque algunos de sus dirigentes habían tenido que ver de modo que ella no solamente no fue elegida sino que ni siquiera votó en una mesa creo que eran las pirquitas en las pirquitas pirquitas quiere decir paloma si no me equivoco estaban las radicales y las peronistas en esa mesa nosotros sacamos todos la radical nos votó nosotros también evidentemente hay un voto femenino muy peronizado podemos decir pero yo no sé si tiene que ver con que le dieron el voto o que se establecen prácticas en donde las mujeres adquieren derechos es decir por ejemplo todo el trabajo que se había hecho desde la UES todo el trabajo que se hace desde la rama femenina y distintas organizaciones de base donde las mujeres van a tener un rol protagónico me parece que esto es realmente lo importante a la hora de ver digamos las mujeres se peronizaron como se peronizó el país en provincias nuevas como el Chaco el electorado femenino votó masivamente por el partido gobernante en electorados con sociedades ya con más ciudadanía hubo una fue diferente el caso por ejemplo de la capital que señalaba donde fue prácticamente pareja la elección hubo para el oficialismo y para la oposición casi los mismos números con pequeñas diferencias en la historia por la igualdad de mujeres y hombres fueron quedando en el camino muchas de sus principales protagonistas Cecilia Grierson Julieta Lanteri Alicia Moró de Justo Victoria Ocampo Eva Perón de aquella primera votación con presencia femenina pasaron exactamente 55 años pero aún después de los avances y logros conseguidos muchos aspectos de la igualdad entre hombres y mujeres todavía quedan pendientes estamos terminando una nueva edición de documenta y como siempre hago al final de cada programa yo presento mis conclusiones en primer lugar lo que hay que decir es que no importaba el sesgo ideológico de aquellas mujeres que trataban de imponer el voto femenino con razón vos fijate que al principio estaba Alicia Moró de Justo y también Victoria Ocampo Alicia Moró de Justo planteaba un mundo socialista y Victoria Ocampo pese a tener ideas muy modernas para la época pertenecía a la aristocracia nacional me parece que esa es una conclusión que hay que tener en cuenta al momento de analizar la historia del voto femenino a partir de allí uno debería decir a continuación que en definitiva es el peronismo quien asume esa reivindicación y la pone en marcha si no hubiera sido por Eva Perón el voto femenino no hubiera sido una realidad ya en 1951 vos podés analizar que en definitiva Eva Perón pone en marcha el voto femenino para beneficiar al general Perón no te olvides que para esa época Perón ya había planteado su reelección y era necesario contar con la mayor cantidad de votos para quedarse en la casa de gobierno pero al margen de esta especulación política lo cierto es que es la propia Eva Perón quien retoma las banderas de Alicia Moró de Justo o de la propia Victoria Ocampo para poner punto final a una discusión en una sociedad machista que pensaba que las mujeres solo podían cocinar o tener hijos me parece que eso es también un punto a tener en cuenta y hacia adelante como tercer punto de conclusión uno debería agregar que tuvimos una mujer en la casa de gobierno me refiero a Isabel Perón y eso no debe implicar proyectar la sombra sobre todas las mujeres Isabel Perón fue una pésima presidenta pero eso no implica condenar a todo el género uno podría decir en contraposición que en Chile está Michelle Bachelet que es una mujer que hasta el día de hoy está gobernando bien y nadie la debería discriminar por su propio género al final digo como cierre de programa uno también tendría que decir que las mujeres hoy son la mitad del padrón pero que su representación política no es simétrica con la cantidad de votos que tiene y me parece que ahí nosotros los hombres estamos en deuda porque las chicas han recorrido un largo camino ya tienen el voto pero no hay tanta representación política como mujeres hay en la Argentina y me parece que eso debería ser reformado de aquí hacia adelante chao hasta la semana que viene chao Gracias por ver el video.